¡Qué bien chuladas! ¿Cómo están? Espero más que bien. Bienvenidas, bienvenidos y si eres nueva o nuevo en el canal, te doy la más cordial bienvenida y te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo. Es completamente gratis y no olvides picarle a la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Yo soy Mon y el día de hoy vamos a crear un look de 0 a 100, por eso estamos de a cara lavada sin peinarnos porque aparte me llegó una peluca súper súper bonita, tenía muchísimas ganas de una peluca blanca es de Eva Hair y lo más chido de todo es que vamos a estar utilizando esta paletita que es muy económica pero es buenísima, tiene una pigmentación increíble, es unisex 1 de la marca Cicolor así que no se diga más y vamos a empezar. Vamos a empezar con los ojos ya que van a estar bastante intensos, vamos a utilizar únicamente dos tonos la verdad va a ser muy fácil pero sí va a estar intenso el asunto, así que yo únicamente lo que hice fue hidratar mi piel aplicar un poco de primer, contorno de ojos, preparar la piel perfecto para todo el flow para toda la magia del make up y lo primero que voy a ocupar es una cinta yo ahorita la mano solo tengo micropor y lo vamos a aplicar en la parte de aquí lo vamos a poner aquí para que nos quede súper pro, súper definido nuestro maquillaje de ojos el micropor no tiene como mucho pegamento así que no es tan necesario quitarse, al contrario y aquí es importante como medirle bien para que no nos quede chueco, más o menos por ahí yo creo que sí yo me guío por la línea inferior de mis pestañas hacia donde termina mi ceja entonces así es como va a quedar el maquillaje ¿no? vamos a empezar con la paleta Unisex, si ustedes no han visto mi video donde probamos por primera vez C-Color hicimos una comparación de Around the World de C-Color con Born to Run de Urban Decay se los voy a dejar como video recomendado y ahí yo les dije que íbamos a estar probando estas paletitas porque yo tengo 3, creo que ya son 4 o 5 porque la neta la pigmentación es buenísima voy a empezar con este tono como tono de transición realmente sí me da miedito el negro, si se fijan yo casi no utilizo negros en mis looks porque pues sí es un color de respeto chuladas, o sea, sí hay que saberlo manejar para que nos quede chido así que voy a iniciar con este tono y lo voy a empezar a aplicar arribita de mi cuenca ándale, y no puse prebase, ¿qué me pasa? lo voy a hacer con movimientos de parabrisas para no subir tanto el color y lo que yo quiero es que sea un maquillaje jaladito, alargadito así que voy a llevar la sombra hacia afuera es por ello que utilicé esta cinta para que me quede súper bien y se vea eso jaladito ahora sí, vamos con el temor de muchas, me incluyo con el color negro pero no pasa nada chuladas, por eso tenemos protección, anti errores y viene esta sombra color negro completamente mate que es bastante negra y con este pincelito pues medio planito porque sí está como pachoncito que da igual es de LA Girl, es el 205 voy a empezarlo a aplicar en todo, vean esto, está buenísimo en todo el párpado móvil voy a dejar un espacio en el centro ya que ahí vamos a poner luz pero si no, no pasa nada de igual vamos a limpiar con un poco de corrector y nos vamos a dejar llevar por la guía de nuestra cinta lo vamos a subir un poquito el chiste es que este negro se integre con el cafecito que pusimos primero aquí sí va a ser una chambita de difuminado pero no pasa nada chuladas ustedes ya saben cómo es esto cuéntenme si quieren un video de cómo es que así exprofeso detallado de cómo es que yo difumino mis sombras porque yo sé que a muchas se nos conflictúa cuando estamos empezando esta onda de la difuminada y no entendemos por qué no nos queda igual que la chica que estamos viendo entonces cuéntenmelo todo bien, aquí ya me salí no pasa nada por eso no apliqué mi base por si hay errores poderlos corregir con una toallita ahí está no pasa nada ya que tenemos una primera capita de negro vamos a empezar a difuminar lo voy a hacer con un pincel un poco más finillo pero de igual manera es para difuminar es de Ofra Cosmetics es el número 21 Ofra lo encuentran en Trumi Cosmetics que es una tienda online y con movimientos de parabrisas va y ven para no subir la sombra tanto vamos a empezar a integrarlo un poco con el primer tono ya que nos pasamos horas difuminando voy a tomar un poquito de corrector y un pincel planito chiquito y voy a limpiar un poquito el centro del párpado móvil para dar un poquito de luz en esa área y para dar esa luz en medio del párpado móvil voy a utilizar este tono que está súper bonito es un doradito muy muy lindo y con un pincelito como lengüita de gato pequeñito voy a toquecitos a ponerlo y con este pincel de Sigma Beauty que es el E36 que es buenísimo para las zonas pequeñas es el que siempre utilizo neta es mi súper favorito voy a tomar un poco de negro y voy a integrar un poquito esto que acabamos de hacer para que no se vea nada más ahí lo que hice ahorita fue aplicar pestañas postizas no están muy tupidas pero si están larguitas y son aladitas y le van a quedar perfecto ya que nuestro maquillaje es alargadito estas son de cara beauty pero perdí la cajita así que no sé qué modelo es pero se ven súper bonitas ahora sí viene la magia chuladas vamos a retirar nuestro de este vamos a ver si sí nos quedó cool si sí funcionó wow quedó súper chido ahora sí vamos a pasar ya al resto del rostro voy a estar utilizando la infalible fresh wear que ustedes ya tienen la reseña de esta base aquí en el canal se los voy a dejar como video recomendado pero ahora estoy utilizando el tono 100 porque como es una base que oxida yo estaba utilizando el tono 120 y sí se me oxidaba bastante y no me gustaba como se veía ahora voy a probar este tono a ver qué tal me queda pero antes de otra cosa voy a cancelar un poquito mi ojera ya está lista la piel apliqué base corrector polvito ya estamos perfectas para terminar los ojos y voy a estar y voy a estar utilizando este lápiz delineador que es el 24-7 de Urban Decay neta es uno de los mejores lápices que yo he probado dura un montón es súper negro no se corre está súper bueno entonces este lo voy a aplicar en la línea de agua y también en la línea inferior de las pestañas y voy a tomar un poco de la sombra negra con este pincel delgadito y voy a difuminar un poquito para que se vea más como un ahumado y no solo la línea ahí y voy a difuminar también un poquito con el tono cafecito que utilizamos al inicio y en el lagrimal voy a iluminar con el mismo tono que ocupamos para en medio del párpado móvil para darle dimensión al rostro y no vernos tan paliduchis voy a estar utilizando esta que es la paletita de floral blum de beauty creations la highlight contour que se me hace súper práctica la neta ahorita lo estoy usando bastante así que voy a estar utilizando yo creo que este como ven trae frío y cálido el contour así que voy a utilizar yo creo que el cálidito un poquito y pegadito a la ojera a la oreja a toquecitos y después como si fuera ruborcito para iluminar nuestro rostro vamos a utilizar este voy a tomar el mismo highlight y lo voy a llevar en el huesito de la ceja con un pincel muy finillo para iluminar esta área para darle color a las mejillas voy a estar utilizando esta que es la floral blum igual de rubores de beauty creations también se me hace súper práctica tiene tonos rosaditos duraznitos yo voy a estar utilizando este que es como un duraznito con destellitos doraditos entonces a la vez vamos a iluminar también yo únicamente lo pongo de la mitad hacia afuera para que no se me vea redonda la cara vamos a estar utilizando este lip gloss lingerie de NYX professional makeup que es el tono 05 sable está súper nude pero es un tono súper bonito vean y ya para finalizar para que nos dure toda la noche el maquillaje un fijador este es de NYX professional makeup pues así ya quedaría listo el look de maquillaje quedó muy padre la neta me encantó la paleta está súper buena pigmenta súper bien no tienen caídas y difuminan bien las sombras es súper barata siento que vale muchísimo la pena vamos a probarnos la peluca estoy muy emocionada de Eva Hair se me rompió la caja Eva Hair es una de las marcas que más me gustan las pelucas que tienen a pesar de que son sintéticas se ven bastante naturales y como les dije al inicio pues la pedí completamente blanca que emoción viene de esta manera con su redcita y también viene con su wig cap que es de media saben que a mi me gustan mucho porque así no me duele la cabeza voy a ponérmela de una vez la wig cap con cabello corto es súper fácil hacer esto y esto nos va a ayudar pues para que los cabellos no nos estorbe para que se vea color piel la raíz porque igual tú tienes el cabello negro lo tienes rojo lo tienes azul y pues tu raíz no puede ser azul ¿verdad? esta peluca es de las que tienen su frente descubierta yo ya le corté la telita que viene aquí hasta la parte de aquí se ve la raíz y pues viene con sus peinetitas para que la ajustes con sus correitas de este lado de igual manera para que la ajustes y no se te ande moviendo a pesar de que es un tono súper fantasía se ve súper bonito es onduladita y de este color quiero mi cabello yo creo que es imposible ¿verdad? pero también por eso tenía muchas ganas de una peluca blanca porque quería ver cómo se me veía vamos a ver qué tal wow se ve muy loco esto si está larguita llega abajo de las boobies como les digo es ondulada no trae tanto cabello entonces eso hace que no se vea tan tan chafa está padre para maquillajes de fantasía ¿no? como para la reina blanca o para un hada o para algo la neta sí sí me gusta o para un maquillaje muy dark en la cajita de información les voy a dejar el link de la peluca y también de la página para que le echen un ojo porque tienen un buen de modelos neta yo quisiera todas todas las que tienen están súper chidas y esto es todo por el video del día de hoy chuladas espero que les haya gustado el look y sobre todo que hayan pasado un rato agradable y también aprendido un poquito la paleta está buenísima si tienen la oportunidad de probarla no se van a arrepentir creo que vale mucho la pena nos vemos en el próximo video con cabellazo y toda la onda realmente si nos transformamos cañón de 0 a 100 gracias por todo su apoyo las quiero un montón les mando un besote y ustedes y yo nos vemos en el próximo video hay un chito